Y hablando de la nota curiosa, que la realidad es que es la primera nota que, híjole, bueno, la de la semana anterior cuando te hablé acerca de este chavo que mató a su novia imitando las historias de este libro de las 50 sombras de Grey no me causó gracia, me inquietó un poco, pero la de hoy realmente me llama al movimiento a que hagamos una reflexión y para eso te invito a que visites nuestro canal de YouTube donde hemos dedicado el programa de la semana de Círculo Rosa, justo a hablar acerca de este tema, embarazo adolescente. Y esta historia dice así, una niña de 9 años dio a luz a un bebé que pesó 2.7 kilogramos el pasado 27 de enero en el hospital de Soquipán, en la ciudad de Guadalajara. Dafne quedó embarazada a los 8 años de edad y aparentemente el padre es un joven de 17 años que no ha sido localizado. La recién nacida tuvo un peso de 2.7 kilos, midió 50 centímetros, madre e hija fueron dadas de alta, pero el hospital indicó que continuarán tratándolas muy de cerca debido a la corta edad de la madre. Híjole, imagínate 9 años y ya un bebé. O sea, ¿qué condición de posibilidad de atender a un bebé? Y bueno, podemos entender por lo poco que se ha sabido de este caso, a pesar de que sucedió en enero, que fue quizá un proceso de seducción de un chavo de 17 años, pero la realidad es que hay mucho que hacer como padres, como familia, como sociedad. Aquí está la invitación. Esto realmente es, no quiero decir dañar, pero sí impactar dos o tres vidas al menos que tendríamos que hacer lo posible por evitarlo. Así es. Creo que ahí tenemos un pendiente a nivel de la cuestión de las escuelas. Si bien es cierto, se debe educar en los hogares, también lo es el hecho de que hemos estado muy cerrados tradicionalmente en nuestra cultura a todos los temas sexuales. Luego entonces se requiere que a nivel escolar, desde el, bueno, hay quinto y sexto grado de primaria ya se deben de empezar a tocar todo ese tipo de temas, no únicamente hablando de la cuestión reproductiva, sino también la erótico-afectiva, porque realmente es la única forma en la cual vamos a poder avanzar. Y sí, es lamentable porque es una niña que súbitamente tiene que asumir la función de madre. Y que la realidad es que lo más probable es que ni siquiera todavía deje de ser una niña. Y bueno, esa es la noticia de la semana. Vuelvo a decirte, te invito a ver el programa que hemos dedicado acerca de embarazo en la adolescencia. Posiblemente después lo retomemos aquí en Sexo con Roberta. Por lo pronto, acude a nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde puedes reproducirlo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.